Chúpate esta chupa chupa come chupa chupa upa Es niña tocha que el cocha la andola diva la puta Mira tu tienes la necesidad de tenerte ya Tienes que tenerte ya Tienes que tenerte ya Detente puti Mami conmigo si que se te fue la mano en la mata Tienes que tenerte ya Tienes que tenerte ya Mira tu tienes que tenerte Que tenerte Que tenerte Tu tienes la necesidad de tenerte De tenerte De tenerte Tú mi tu me sigue haciendo crisis Porque fue lo que me echas de to' mi fuerte Tu mi tu tienes que tenerte Que tenerte Que tenerte Ay 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 Mi puti frienders Tienes que comparar Tu me echas un palo que hay que contar Si mata esta fe pa te da tu me quieres enfermar De la enfermera ma grande en el hospitalrito Me la estás dando con predica Con predica Con predica Porque tu andas sin pipí Cuando asiento todo, cuando asiento crisis de aquí sin periódica ¿Qué es lo que me tiene que tener? 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 Detente, detente, detente Detente mi puta y detente Detente ya, detente du De dente, de dente, de dente, de dente, de dente mi puta y de dente, 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 de dente. Chúpate esta, chú, 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 chúpate esta como chupa, chupa, niña, tocha, que coche, tú sé que yo tengo la duta. Y ahora pita, pita, rápido suena el pito, pito, oye que se coge el negrito, tú sabes que yo soy el alojo aquí. De dente, 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 de dente No necesitas tenerte, 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 tenerte. A mí tú me tienes haciendo crisis. Fuego. Es por lo que me echaste también fuerte. A mí tú tienes que tenerte, que tenerte, que tenerte. Pajo. ¿Qué pajo? Puñeta. Si el San Meco me explota. Nazaroya. Lola Lenda. Es with the jail. Maren a punta en fuego. Vamos. I win my. ¿Qué pajo? Puñeta.